¿Estás José Bianco con nosotros? José, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Si les parece, vamos a recorrer la Argentina. Dejamos atrás estas imágenes de cazadores furtivos. Y vamos a recorrer un poco lo que pasa en las próximas 24 horas a nivel nacional. Que en realidad hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque hay más nieve en la cordillera. Volvió a nevar y con esto van a terminar bien los centros de esquí esta temporada de nieve. Los que se animaron a abrir nuevamente. Realmente han recogido un par de nevadas interesantes. Y ahora vienen más días de nieve para la gente de Chapeco, de Bariloche, de La Hoya. Todos los centros de esquí de Río Negro. O sea que en septiembre hay nieve. Sí, porque ya venían. Si bien el calor que aparece después derrita rápido. Volvió a nevar en toda la cordillera y volverá a nevar mañana. Y ayuda también para el verano para que no haya escasez de agua. Sí, ayuda en parte. Ya aprendimos que en Bariloche, por ejemplo, es más que nada la lluvia y no la nieve. La que termina engrosando después los embalses. Pero de todas maneras siempre viene bien. Muy bien. Sobre todo pensando en la situación de falta de agua. Que se sigue dando en algunos lugares de la provincia de Cuyo y de Córdoba, como vemos. Para mañana el cielo completamente despejado. Un día muy soleado en toda la franja central del país. A esta altura del año no tener nubes. Eso implica frío en la noche y calorcito en la tarde. Así lo tendremos. 23 grados la máxima para la zona. Sobre el noroeste argentino, tiempo bueno en general. Sin lluvias, arranca nublada. La mañana en Jujuy en Salta. Y hasta la tarde estará dominando la nubosidad. Mientras que en el resto de las provincias del NOA, el sol dominará y por eso los valores son más altos. Y en el litoral pasa algo parecido. Sobre el extremo norte, más nubes. Sobre el sur, buen tiempo y valores agradables. Dejamos atrás el litoral y vamos ya para la capital. No, perdón, para la franja central de la Argentina. Con tiempo bueno. Luego alguna tormentita que se dio hoy. Yo ayer les decía, no descarten algunas lluvias. Bueno, gente de Chascomús. Acá nomás estamos hablando de 150 kilómetros. Hoy tuvo el pasaje de unas tormentas en una de la tarde. Podría haberse acercado alguna en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso les decíamos ayer, no descarten para hoy algún nubarrón. Con alguna lluvia, bueno, zafamos. Pero para mañana, este ingreso a aire frío dejará valores mínimos de 3 grados, 4, 5 en la provincia de Buenos Aires. Parece la primavera, pero no es la primavera. Sigue haciendo frío. Es la primavera, pero en la tarde recién. Claro. La mañana todavía es el invierno. Sí, es el invierno, está bien. Y el sol ya nos ayuda cada vez más. Por más que arranque baja la temperatura, el sol ya primaveral nos lleva los valores hasta los 20 grados. Digo primaveral porque, como siempre le digo, para los meteorólogos, la primavera empieza... Ya arrancó, ya empezó. Ya falta nada para el 21, para el pío, pío. Pero si mirás los árboles ya están todos brotados. No, falta todavía. Andá a mirar los árboles. Ya se ven los brotes. Los brotes verdes. Andá a mirarlos cuando andes por tu casa, ya los vas a ver y vas a decir... Todavía no, falta un poquitito. Andá a mirar los árboles. Faltan abejas. He visto golondrinas pedaleando... Pero una golondrina no hace el verano. No, pero la primavera sí. Pero van, vienen asomando. Bueno, le propongo para mañana que a una puesta de por medio, que se fije si ya los árboles de la vereda de su casa... Sí. Tiene árboles... A México, los abrazo, los abrazo todos los días. Bueno, muy bien, muy bien. Me dijeron una vez que había que abrazarlos. Claro, energía. Es una religión. Muy bien. Qué lindo, este miércoles, ¿no? Exactamente, te lo he dicho. Sin lluvias, con tiempo bueno, abrigo en la mañana y por la tarde solcito. Viento. No tanto como hoy, que fue ventoso. No, mañana calma el viento. Ya. Y fíjense, por eso baja la temperatura en la mañana. Fíjense los valores para el jueves, el viernes y el sábado. Por ahora el domingo se quiere retobar, como diría alguna abuela. Creo que tengo un asado con mi viejo. Pero no lo vamos a dejar porque Buti tiene un asado. Escuchó, domingo. Así que para mañana les corrijco lo del fin de semana. Por ahora es sábado a la noche bien, pero tan lejos. Yo decirte que el domingo está inestable, me tenés que permitir que mañana venga el TH cambió lo del sábado a la noche. Por ahora viene muy bien. A cruzar los dedos, diría algún prócer. Muy bueno. Sí, jueves, viernes, sábado, todos los días cero despejado. No hay subidas. 22, 23, 22. ¿Quién pudiera, no? Claro, está buena temperatura. Pero frío. Pero frío para la mañana, sobre todo este miércoles. 12, 13, sí. Es otra cosa. Temperaturas más normales, sí. Sonia. Frío, frío, frío. Chao. Chao. Si con eso te podés despedir, diablo.